Que la Azucena, sospecho que la Azucena es Crazy Pizza Y Miguel es Revil O sea, Miguel es Revil, yo soy gilipollas, tío Y Revil es Brian Miguel que, o sea, Revil que acaba, o sea, está Que aplique los tips, calla, que acaba de empezar con el mando que lleva O sea, lleva como media hora de juego con el... Con la hitbox esa A ver que es capaz de hacer ¡Vamos ahí! ¡Cómete esto! Media barra de ventaja Para Crazy Pizza ¡Uy! Algo más de media barra ¡Un poquito más de media barra! Vale, la presión de Crazy Pizza que es buena A ver si es capaz Miguel de cortarle un poquillo Pim, pam, empujando Ese bajo que no entra ¡Cómete esto! ¡Qué amargura! ¡Qué amargura! ¡Cómete esto! ¡Ja, ja, ja! Literalmente, ¡qué amargura! Compañero, ¿podéis compartir el bracket por ahí? Lo están pidiendo por... Exclamación bracket Con la exclamación bracket debería salir, chicos Que normalmente estoy acostumbrado a estar en el streaming y estar en realización Pero hoy no estoy en realización Solamente estoy aquí Diciendo cosas Bracket creo que se escribe con C ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, a ver si Miguel es capaz de dar la vuelta al tema Se te echa el agarre ¡Ay, el bajito! ¡Cómete esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El puto bailoteo! Rebanchita directa No hay cambio de pista ¡Vamos ya! Round one Fight Fight ¡Mucha azucena, please! ¡Ja, ja, ja! ¡No es posible! ¡No podemos! Check Check, check, check Vale Parece que Miguel está recuperando un poquito la confianza Muy bien Check, check, check Check Y primera bolita Fight Sí Dicen por ahí que hay un mod Pero y el placer de escuchar decir a Azucena ¡Cómete esto! Sabroso A ver si Miguel es capaz de zafarse de esa presión Complicado ahora No Ahí estamos Ahora ya podemos ver las bolitas Que antes no podíamos ver bien las bolitas Vale, ahí tensión de neutral Puñetazo que entra de parte de Miguel Vale, ahí el barrido, ¿no? Muy bien Ahí colándose entre la presión de Crazy Pizza Uy, cómete esto Te eché al agarre Uy, ¿quién se va a divertir aquí? ¿Quién se va...? Uy, podías haber castigado mejor No pasa nada No pasa nada Uy, uy, uy Uy, uy, uy A ver, a ver, a ver, a ver Ahí, buena presión Media barra de ventaja para Miguelito Para Revil Va a ir consumiendo el hit en el momento ideal Mucha ventaja para Miguel El perfect es posible Pero no ha llegado a recuperar tanta vida Pues empatados 1-1 Revil y Crazy Pizza Será revancha Selección de personajes Selección de escenario Nada Revancha directa Un tag legendario Uy, 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 uy Legendario Uy, cómete esto Los Wild Running de Azucena Que son capaces de amargar a cualquiera Uy, el agarre Poquita vida Difícil de recuperar esto Primera bolita para Crazy Vale Bajito El agarre Para adentro ¿Para qué necesitas el cuello, tío? No lo quieres Eso no te hace falta Mucha ventaja de vida para Azucena ahora A ver si es capaz de recuperar la presión Ahí, Miguel Ahí, se cuela Uy, se le cae el combo Vuelve a techar el agarre Ahora sí Uy, no ha continuado el combo Barrido Tiene todas las herramientas A ver si hace algo con ellas Uy, ¿qué ha pasado ahí? Uy, se ha aturullado Mira que tenía el Rage Tenía el Hit Lo tenía todo Y no ha usado nada Tómate esto Dos bolitas de ventaja Para Crazy Pizza Uy, uy, uy Situación complicada para Miguel Últimas decisiones Techea Ahí Ya Está muy difícil No vamos a decir imposible Pero está muy difícil Vale Uy, se leó parda Victoria para Crazy Pizza Hay que promocionar su marca Bueno, yo en algún momento